¡Suscríbete al canal! Queremos que vos sepas qué clase de perro es el Bulmastiff. Estamos en la casa de un criador de Sebastián que tiene unos excelentes, con cachorritos incluso, y nos va a hablar de cómo se cría un Bulmastiff. Vení. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo es la actitud, digamos, el carácter? El carácter es este. Es un perro muy sociable, es un perro fuerte, es un perro imponente, un perro equilibrado, sobre todo equilibrado. Es muy bueno con los niños, es muy dócil. ¿Vos tenés familia? ¿Vos vivís acá con tu familia? Claro, yo tengo con mi familia, con mi hijo y mi mujer. ¿Tuviste algún inconveniente alguna vez de que tenés que marcar los puntos? Jamás. Jamás. Ni siquiera entre ellos. Por ahí cuando viene gente, que pasa gente por afuera, siempre hay esa sensación de cuidado. Pero generalmente son perros muy tranquilos, muy dóciles. Ahí cuando nosotros entramos generan un... ¿Vos los ves? Se imponen con su presencia. No son muy altos, pero son grandotes. Son fuertes. Son perros muy fuertes. Son perros que imponen respeto. Bueno, estamos charlando... Perros de guardia. Estamos charlando de ellos. Preséntanoslo, por favor. El macho es... El macho es Kabul. Ese es un muy buen ejemplar. Tiene dos años recién. Crecen hasta los tres años y medio. ¿Y él es de un color atigrado? Él es color atigrado, sí. Tenés la gama de los leonados, que son estos. Que es como la película que comentaba... Claro, la película Truman. El perro tenía estos rasgos. Exactamente. El mismo color. El mismo color. Pueden ir de color arena a un rojo hígado. Eso es el leonado. Y después los atigrados pueden tener varias bases. Pero ese principal tiene que tener el manto negro. Y son así. Son perros muy tranquilos. Necesitan de mucho afecto. Bueno, eso es... Necesitan de afecto. Nosotros decíamos cuando empezaba la nota de que normalmente cuando aparece un perro protagonista de una película, llámese la máscara, llámese lo siento, un dálmatas en la historia. Después se genera una tendencia por ir a buscar ese perro. Y bueno, nosotros queremos a través del Córdoba, aquí en el club, que conozcan esta raza. Necesita cariño, me decís. Son felpudos, son falteros. Son perros muy, muy cariñosos. Más allá de tener su propio espacio y cuidar su espacio, son perros que necesitan del afecto de la familia. Es muy importante. Es muy importante para ellos. Es más, apenas los tocas, ellos mismos te buscan. Kabul, Kabul, vení. Le llama la atención la cámara. Claro. Vení, Kabul. Son perros que... 60 kilos, ¿no? 60 kilos. Son perros que se hicieron para eso, se hicieron para imponer el respeto a través de su quilaje. Unas cosas muy importantes de saber de esta línea de perros, que son perros que no hacen sangre. Significa que son perros que no muerden. Son perros que actúan con su propio peso, se inventaron para eso, para no lastimar al ladrón y poder apresarlo. Justamente son perros que no tienen boca, más allá de que si quieren morder, muerden. Pero no es una de las características. La característica principal es que es un perro que no muerde. O sea, que no serviría para una fuerza policial, por ejemplo. Para ataque, claro. Para ataque. Sí serviría si vos no querés lastimar a la persona. Ah, claro. Que ladre. Justamente sería para eso, para cuidar el bien de la persona. Pero igualmente ellos actúan con su peso, con su tamaño. Vienen del mastiff y del bulldog inglés. Claro, esa es la procedencia. Esa es la procedencia de esto. Gran Bretaña. Queríamos eso, queríamos contarle a ustedes que están ahí, qué clase de perro es. Porque la película recién se estrena y la estábamos viendo. Está muy buena la historia de este perro Truman. Y bueno, que estés sábido y ya en contacto con personas capacitadas para criar este tipo de perros que, como dice Seba, son un amor. Pero imponen su respeto. Miren la cabeza. Muchísimas gracias. No, por nada. Córdoba Kenel Club. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Córdoba Kenel Club. Asesoramiento gratuito. Visita nuestra página web.